Estamos de regreso. El día de hoy se celebra el Día Mundial contra la Homofobia. Y en Guanajuato recientemente tuvimos un evento donde en un desfile del orgullo gay de la diversidad sexual en Irapuato hubo un atentado contra una estructura que tenían ahí donde estaban haciendo cambios de vestuario. La quemaron unos jóvenes que además se decían defensores de la familia. El clima de tolerancia en Guanajuato no parece ser de los más avanzados en el país. Para platicar de esto está conmigo en el estudio Ricardo Gallardo, que es miembro de la organización León Pride. Orgullo León de la diversidad sexual, por supuesto. Y estamos enlazados por vía remota, por Facebook Live, entiendo, sí, es por videollamada de Facebook, con Raúl Ruiz Valtierra, quien es el dirigente de una organización que se llama Círculo Diverso de México, Asociación Civil. Es su presidente ejecutivo. ¿Nos escuchas, Raúl? Bienvenido. Antes que nada, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Ya te tenemos en línea. Bueno, un poco, pues el tema es amplio. Más allá del incidente, platicar con ustedes, ¿cómo hemos avanzado en Guanajuato en el tema de la tolerancia a los derechos de las diversas minorías de expresiones sexuales diferentes? O si es que hemos avanzado o no, desde el respeto de las autoridades, la facilitación de trámites legales, hasta la misma población, ¿no? Pues bueno, yo en lo personal he tenido la oportunidad de, bueno, me casé aquí en el estado de Guanajuato. ¿Tuviste que ampararte? Sí, fue por medio de un amparo. Aún no está permitido en el estado de Guanajuato. Es necesario manejarlo por medio de un amparo. Nos llevó un lapso de tiempo bastante grande, pero hoy en la actualidad, gracias a la jurisprudencia que se dictó a nivel nacional, es muchísimo más rápido. Sin embargo, en cuestión de avanzar en temas de homofobia, nosotros creemos, bueno, en nuestro testimonio personal... Es rápido porque tienes que pagarle a un abogado, ¿no? Pues sí, es necesario, pero ahorita, en la actualidad, es necesario meter un amparo, pero manejándolo con las personas, como un ejemplo, el Poder Judicial se puede llevar el trámite totalmente gratuito. Entonces, anteriormente tal vez sí podía ser con un costo, contratando un licenciado, pero ahorita con la asesoría del Poder Judicial se puede llevar el trámite de forma gratuita totalmente, y ya no tarda como en un inicio el trámite, que podía tardar más de un año. Ahorita, en un lapso poco más, poco menos de tres meses, se puede estar llevando a cabo el matrimonio. Pero sí, no fue fácil, no fue pararte en el juzgado y decirme quiero casar con tu madre. No, 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 de hecho recorrimos todos los registros civiles de León, terminamos en la matriz que está en Guanajuato, que fue donde se nos dio respuesta, se nos dio una negativa por escrito, y por medio de esa negativa se pudo levantar el amparo para lograr el objetivo. Sin embargo, ahorita en lo que es el tema de discriminación, en lo que es nuestra experiencia personal, creemos que hemos avanzado, lento pero sí se ha avanzado, conocemos a muchísima gente que es de la comunidad heterosexual, que es bastante flexible al tema. Creemos más bien que las leyes que hay en Guanajuato son las que todavía nos siguen limitando, todavía... O sea, no es tanto social, es más bien la estructura política la que se resiste a cambiar. Exactamente. Déjame que me platique Raúl Ruiz también, para que no sea un diálogo nada más, para incorporarlo. Raúl, ¿tú cómo ves lo que nos menciona Ricardo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sientes que...? Porque luego de ciudad a ciudad cambian las cosas, ¿no? Sí. Claro, bueno, comenzando por lo que nos... Primeramente, pues te quiero agradecer, Arnoldo, este espacio y brindar un saludo muy solidario a toda la población LGBTTTI del Estado de Guanajuato, muy en especial a nuestros queridos amigos y aliados, Julio César Oparrelli, Ricardo Boque, también, pues son activistas, ¿no? Y en este contexto, pues, haciendo referencia a lo que comenta Ricardo, efectivamente el trámite, porque ya es un mero trámite administrativo, para el amparo, para poder acceder a la protección federal en el Estado de Guanajuato, te comento que es mediante una demanda de amparo en los juzgados federales, en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bueno, este proceso es totalmente gratuito. Nosotros sí, como asociación civil, por darle el acompañamiento, la asesoría y toda la... hasta la culminación, todo el proceso, hasta la culminación del mismo, pues sí, como somos una asociación civil recientemente constituida, no accedemos aún todavía a ningún recurso ni federal ni estatal, mucho menos municipal. Entonces, sí, les pedimos a los chicos que desean contraer matrimonio un donativo, pues, para recuperación de gastos. Este donativo es meramente simbólico, ¿verdad? Para recuperar los gastos de alguna manera, gasolina, papelería, que el almuerzo, tú sabes que cuando se hace este tipo de trámites, pues, sale uno muy temprano de su casa y luego si tienes un negocio en el cual ya cierras tarde, pues sí, hay que hacer este tipo de gastos. Ahora, haciendo referencia a lo que dicen, referente a la discriminación en el estado de Guanajuato, sí hemos avanzado, pero hemos avanzado muy lento. La sociedad civil convencional, le nombro yo, sí ha tenido una mayor aceptación a todos los miembros del colectivo LGBTTTI, pero sí, lo engorroso comienza cuando empezamos con los trámites administrativos, con servidores públicos y también con algunos actores políticos, como usted viene dando testimonio en la actualidad en este proceso electoral. Eso te quería preguntar, Raúl. Es realmente lamentable. Raúl, te quería preguntar eso precisamente que estás tocando. O sea, en las campañas políticas hay candidatos que se hayan acercado a ustedes, que los quieran escuchar, que quieran saber cuál es su problemática. Yo el otro día oí al del PRI a Gerardo Sánchez, candidato a gobernador, en un programa que le hicieron un panel en Milenio y él tajantemente rechazaba la opción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Le costó trabajo decirlo, pero al fin de cuentas era lo que quería decir. Con ambigüedad, los reporteros ahí presentes y los panelistas le dijeron, a ver, sí o no. Y finalmente lo dijo, siendo que el PRI es un partido más liberal que el PAN, etc. ¿Cómo sienten que esta coyuntura los esté tratando? Pues de cierta manera te digo que me resulta, este texto que me acabas de comentar, me resulta triste y muy lamentable de parte del candidato puesto, que te voy a platicar algo así rápido. Raúl Ruiz Valtierra también, independientemente de ser representante legal de la asociación civil, de la cual presido, estoy haciendo incidencia política. ¿Con quién? Pues con la segunda fuerza política del Estado de Guanajuato, que es en el PRI. Te comento que a lo largo de las asambleas estatales... ¿Tú participas en el PRI, Raúl? ¿Perdón? ¿Militas en el PRI? ¿Tienes militancia política en el PRI? No, no tengo militancia en el PRI. Simpatizamos con el partido porque estamos muy agradecidos también de alguna manera del apoyo que nos han brindado algunos actores políticos acá en nuestro municipio. Pero no soy militante del partido, soy simpatizante. Y en este contexto yo había tenido reuniones precisamente con Gerardo Sánchez García y le habíamos pedido un espacio. Bueno, voy a acabar de comentarte lo anterior. A través de las asambleas estatales logramos meter al grupo de la diversidad sexual en los documentos básicos del partido, en sus estatutos, como un grupo vulnerable. Esto significa que Raúl Ruiz y otros compañeros también estuvimos trabajando en ese tema y otros activistas a nivel nacional estuvieron haciendo lo suyo desde sus estados, votándose en la asamblea nacional como a favor, ¿no? Y entonces logramos meter al grupo de la diversidad sexual como grupo vulnerable a los estatutos del partido. Y me resulta bastante desagradable enterarme del posicionamiento del candidato. Bueno, y no te... Porque él nos olvidó... ¿Perdón? No, no, dijo que ojalá lo vieras tú de viva voz. Es lo que yo vi el domingo en esa transmisión que hizo Mileni. Creo que están por ahí, son públicos en YouTube, la entrevista. Déjame ahora venir con Ricardo para un poco preguntarle lo mismo. ¿Cómo está viendo el León? ¿El León que es el bastión del panismo? Bueno, qué bueno, tuvo un paréntesis trista. Esta situación, sí hay diálogo con los actores políticos y más en esta temporada. Y ahorita seguimos platicando, Raúl. Claro que sí, aquí los apoyo y los escucho. De hecho, bueno, siendo novedad lo que comentas acerca de Gerardo, porque él y su grupo de gente nos buscó en varias ocasiones. Nos invitaron a que repartiéramos juguetes a niños, que estuvimos presentes en varios de sus presentaciones. Y ahorita me suena raro escuchar que él está tajantemente cerrado a este tema, porque precisamente fue su gente la que nos buscó. Sin embargo, bueno, dadas las circunstancias políticas, siéndote sincero, nos buscaron de todos los partidos políticos, todos. Del pan nos buscaron por medio de una trabajadora, fue hermana precisamente de una diputada, la señora Van de Kamp, Ariadna Van de Kamp. Ariadna Enríquez Van de Kamp. Exactamente. La hermana de Mayra, que falleció. Falleció, lamentablemente, quien ella estaba a favor de todos estos movimientos, curiosamente del pan, y aquí lo raro es que es del frío. Ariadna ahorita no está en ninguna... No, no se encuentra ahorita en ninguna. Quería que le apoyáramos precisamente para la campaña. En ninguna candidatura, ni nada, ¿no? No, quería que le apoyáramos para la campaña de Margarita Zavala. Pero agradecemos los acercamientos. Que Margarita misma rechazó la posibilidad, cuando la famosa entrevista, que hay aquí una pareja de mujeres, un matrimonio de dos mujeres, la enfrentó, la confrontó. Y se chivió muchísimo. Creo que todo esto es cuestión de tener congruencia. Es necesario que en el poder... ¿Y en el debate ya cambió un poco su actitud? Sí, claro. Margarita Zavala. Porque vio que fueron puntos menores. Y ella tiene que estar jalando puntos y ahorita, bueno, ya desistió de la batalla. Sin embargo, necesitamos tener en el poder a servidores públicos que ya no tengan prejuicios. Tienen que entender que son servidores públicos y tienen que legislar para todos parejos, no solo para ciertos sectores. En el ámbito laboral, ¿cómo está la situación, Raúl y Ricardo? En Guanajuato carecemos de un órgano que defienda a los ciudadanos y a los grupos vulnerables de la discriminación, como existe a nivel federal. Creo que aquí no hemos aterrizado todavía esa parte de la legislación en contra de la discriminación. Pero, ¿cómo es vivir siendo una pareja con otro... siendo una persona con otra opción sexual en el ámbito laboral, en el ámbito escolar en Guanajuato? Tú me decías, ¿hay más tolerancia de la sociedad? ¿Sí se refleja eso? Sí, la tolerancia civil es evidente. Hemos tenido la oportunidad de estar en muchos municipios y el apoyo de la gente, el cariño, se siente, se nota y te lo hacen llegar. Entonces, yo tengo ya tres años casado y la verdad es que de los únicos que llegamos a recibir malos comentarios son de fanáticos religiosos. De ahí en más, el resto de la sociedad de verdad va cambiando, va evolucionando, está mejorando. Yo creo que aquí quien está retrasando todavía que Guanajuato continúe avanzando son las leyes que nos siguen rigiendo, que no quieren cambiar porque precisamente en el Congreso y demás sigue habiendo más diputados panistas que detienen. ¿En el de Guanajuato totalmente? Sí, en Guanajuato totalmente. Entonces, siguen deteniendo todas las propuestas e iniciativas que hemos metido nuestros compañeros y nosotros. Y yo creo que conforme vaya bajando ese nivel de panismo, vamos a poder ir avanzando porque estamos hablando de temas de derecho, no de caprichos, no de gustos, son temas de derecho. Ahorita ya nos protege bastante la Procuraduría de los Derechos Humanos que en cuestión de trabajo, precisamente si eres discriminado, se mete la queja y ya hacen las averiguaciones necesarias para que si hay alguna persona que está ejerciendo homofobia o bien está haciendo abuso de su poder precisamente para menospreciar a este sector, pues empiecen a cambiar y empiece a haber demandas y empiece a haber consecuencias. Arrojar luz sobre el tema. Raúl, se peleó mucho, creo que somos una sociedad muy atrasada en ese sentido. Por ejemplo, la paridad para las mujeres en temas electorales. O sea, las mujeres tienen voto a partir de hace 70 años aproximadamente, que es muy poco en nuestra historia. Y luego los puestos políticos eran copados por hombres, hubo necesidad de una ley para que hubiera igualdad ahí en las posiciones. La comunidad, a mí se me complica mucho porque siempre se me olvida alguna T. LGBT. LGBT. LGBT, T, I. Así es. ¿Cómo ve su participación política? ¿Ve alguna opción para que en el futuro alguna ley les permita espacios? Para que puedan salir con toda la dignidad y transparentemente buscar el voto. Bueno, pues sabemos que la participación política ya en encargos públicos específicos al interior de los partidos pues es muy escasa, es mucho muy escasa y también para eso estamos luchando y haciendo la incidencia política. Pero es por discriminación, ¿no? Claro, claro que es por discriminación como sucedió con las mujeres. Sabemos que hasta la actualidad... Digo, no es que ustedes no quieran participar, ustedes quieren participar, pero el problema es... No se abren los espacios. No se abren, ¿no? No, y otra, que si se abren los espacios para las candidaturas, ponen a las mujeres nada más para lograr esa cuota de género, ponen a las mujeres en lugares donde ya saben que van a perder, donde el candidato opositor es más fuerte. Y en ese sentido, pues no se les está ahora sí que brindando las herramientas necesarias para que exista esta igualdad y equidad de género. Y es algo bien conocido como el techo de cristal, ¿no? Y no nomás en el ámbito político, sino también en el laboral, donde sí se les da espacios a las mujeres, pero no en los cargos de alto rango, ¿no? Ahora imagínate, si apenas va permeando este asunto de la paridad de género en nuestro estado, que es tan conservador, imagínate en qué situación nos encontramos nosotros. Sabemos que ya existe una ley para prevenir y erradicar la discriminación del estado de Guanajuato, que se firma el 27 de junio del 2014, pero es meramente inoperante o inoperable. Enunciativa, no se tradujo en nada. No, no ha habido todavía evolución. Existe, pero todavía no ha habido evolución. Raúl, te quería preguntar, antes de terminar, ¿qué pasó con la marcha donde les incendiaron una carpa en Irapuato? Pues unos jóvenes que gritaron consignas en defensa de la familia, algo así, ¿no? Mira, te voy a comentar, mis compañeros aquí, Julio y Ricardo, saben, muy pocas veces nosotros participamos en las marchas por los horarios, por nuestro negocio, pero eso no significa que estemos peleados. Hay una, empieza a haber una unidad, una armonización entre los miembros de los diferentes colectivos en el estado de Guanajuato y nos dimos a la tarea de esta marcha pasada, acá en Irapuato, Guanajuato, el día 12 de mayo, participar. Cabe señalar, te voy a hacer un comentario, una observación, de que nosotros somos muy fieros en ese sentido de luchar por los derechos. Entonces, tu servidor era el único con mi grupo de seis, siete acompañantes que iba gritando consignas en favor de nuestros derechos, pero consignas que de alguna manera pues sí les da comer, sonó a los grupos conservadores. Bueno, en este sentido, terminando la marcha, no pudimos quedarnos a disfrutar del evento artístico que estaba organizado para esos momentos alrededor de las ocho de la noche y cinco minutos después de que nos íbamos, de que nos retiramos del evento, se presenta un joven, bueno, ya se dio la investigación, fueron dos jóvenes, uno de ellos rocea de alcohol la parte trasera de donde estaban los camerinos improvisados, era un toldo de estos de material que arde tipo vinil, no sé bien. Entonces, el otro chico le lanza un cerillo y tratan de escapar sigilosamente entre la gente. Tres miembros de la sociedad civil organizada y miembros del colectivo les dieron alcance, remitiéndolos, deteniéndolos y remitiendo la autoridad a estos dos chicos. Uno de ellos, el amigo del que prende fuego, dice que lo único que hacía su amigo era defender los valores de la familia. Y dices tú, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo puedo poner un ejemplo muy... ¿Perdón? Fanatismo agresivo, pero agresivo, no digo, no es ya pasivo. Claro, claro, mira, yo no me considero católico, sí creo en Dios, yo sí me considero una persona cristiana, hay un auto de sonido por aquí. Te escuchamos bien, ¿eh? Yo me considero cristiano, pero te imaginas tú que si yo no estoy de acuerdo en algunas prácticas públicas de la religión católica, en ese sentido, yo voy a tomarme la libertad de incendiar o agredir o manifestar... No, bueno, si eres del PAN ir a prender una carpa del PRI, tampoco, ¿no? No, no, no. Todo es en cuestión de respeto, independientemente. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de tolerancia y en ese sentido, pues sí estamos muy consternados que tomen esas medidas tan agresivas. Decidieron no denunciar, Raúl, después de que detuvieron a los jóvenes, los entregaron a la policía, ustedes decidieron no presentar denuncia y entonces la policía los liberó. Y me parece un gesto también. Yo te vuelvo a repetir, yo ya no me he encontrado en ese lugar. Si yo me hubiera encontrado en ese lugar, tenlo por seguro y los compañeros del colectivo me conocen, yo sí hubiera tomado las medidas pertinentes, ¿sí? Hubiera puesto una denuncia penal por actos de agresión porque se está también violentando, se está agrediendo y eso ya es un delito en el estado de Guanajuato. Aunque la ley está inoperante, existe, existe y hay que hacerla valer. Claro. Oigan, pues yo les quiero agradecer mucho esta charla. Recordemos que hoy es el Día Mundial contra la Homofobia. Me quedo con el tema de que ustedes coinciden en que en Guanajuato hay un avance en la sociedad civil. Me parece muy importante porque luego es más complicado que en la propia sociedad avancen los temas culturales y que hay una resistencia en el gobierno. Qué bueno, pues tarde o temprano tendrá que ponerse al día con lo que está pensando su sociedad. No sé, para terminar, ¿algún mensaje que quieran enviar, Ricardo? Pues agradezco la invitación, sin antes invitarlos a todos a que nos acompañen este próximo sábado 9 de junio en el Parque Hidalgo en punto de las 5 de la tarde, la marcha del estado de Guanajuato, la marcha de la diversidad, la marcha donde son bienvenidas todas las familias. Queremos quitar y erradicar el amarillismo que se tiene de los eventos que son de esta temática. Son eventos familiares, asisten bastante niños, asisten personas de la tercera edad, primos, hermanos, amigos de toda la comunidad que se sienten orgullosos de sus familiares. Entonces, es un evento 100% familiar, hay carros alegóricos, hay artistas invitados. Así que todo el estado de Guanajuato, al igual que los otros estados que nos han acompañado en años anteriores, son bienvenidos. Todo con la finalidad de visibilizar y luchar por nuestros derechos de igualdad que se nos han estado limitando todavía, pero junto con compañeros como Raúl y demás, vamos a ir poco a poco haciendo la diferencia. Todos son bienvenidos en este evento. Y, pues bueno, nos resta decir que todos se la pasan bastante bien. El año pasado nos acompañaron 7,000 personas. Este año estamos esperando convocar cerca de 10,000 personas. Hubo por ahí unos actos de discriminación por medio de tránsito. Ya se platicó, ya se habló, ya pidieron disculpas. Se tienen todos los permisos en orden para que se pueda llevar en Sanapaz como todos los años, saldos blancos. Todas las autoridades, todas las dependencias apoyan de una manera muy grata y muy, muy orgullosa. Muy bien. 9 de junio que cae en qué, en sábado. Sábado 9 de junio, Parque Hidalgo, 5 de la tarde. No los voy a confundir con una manifestación política, es totalmente otra cosa, aunque es una temporada de elecciones. Así es. No debo que algún candidato se aparezca por ahí. Raúl, algo para que concluyamos. Pues te quiero agradecer a ti, Arnoldo, el espacio que nos estás brindando. Zona Franca, siempre tan abierta a la inclusión social. Eres solo un medio informativo en el cual nos han demostrado mucho apoyo. Agradecer a nuestros compañeros, a aliados, Julio César y a Ricardo, siempre tan solidarios, siempre tan congruentes en sus expresiones. Y yo también los quiero invitar. No debemos de pasar por alto el día conmemorativo al Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia en su número 28. Yo voy a hacer un evento público, una pequeña campaña, en la cual le vamos a dar folletitos a la población civil, dándoles la información de lo que es una discriminación, de lo que es una homofobia, de lo que es una transfobia, de lo que es una... Cualquier fobia por orientación sexual y expresión e identidad de género. Esta campaña se llama Atransvesando Corazones. Esta campaña va dirigida en apoyo más en gran magnitud a nuestras compañeras y compañeros transgéneros. Por eso, que son uno de los grupos más vulnerables, más vulnerados, diría yo, por parte de la sociedad. Y más por parte del gobierno, lo reiteramos nuevamente. Este evento dará lugar a las 5 de la tarde en la plazuela Miguel Hidalgo, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El día de hoy, Raúl. También quiero convocar a los medios para que den este testimonio de esta campaña que estamos realizando. Esto es hoy. Hoy. Hoy a las 5 de la tarde. Hoy que se celebra este día. Correcto. En la plazuela Miguel Hidalgo, en la plazuela Miguel Hidalgo. Y estarás también en el desfile estatal el 9 de junio. Sí, pues sí se nos complica bastante asistir a todas las marchas, pero créeme que si está dentro de nuestra posibilidad, por ahí nos estaremos poniendo de acuerdo con nuestros compañeros aliados. Y pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, por el enlace. También por su disposición a platicar de estos temas. Raúl Ruiz Valtierra, quien estaba vía Facebook desde Irapuato, es el presidente ejecutivo de Círculo Diverso de México. Y Ricardo Gallardo, cuyo esposo es Julio César O'Farril, al que se refería constantemente Raúl como parte de este colectivo de aliados, son integrantes de la organización León Pride, León Orgullo en español. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Y por ahí estamos cubriendo la marcha. Claro que sí, los esperamos. Cualquier comunicación que se presente, también digo, ojalá no haya ninguna y las autoridades respalden esto. Así es. Muy bien. Vamos a una pausa, cerramos con información, con enlaces en un momento más. Los preparativos del debate en Guanajuato. Regreso.